Marina, Marina, que ya no juego más, que ya no juego más ¡Otra, otra, otra! ¿Quién soñabas tú? Tras manos te quedan, la nube se va, pero el sol no regresa Que se prende de mi cama ya desierta Y es la mejor solución, ¿para qué? Para el dolor de cabeza Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' abajo, dale pa' abajo Porque le encantan el drama Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' abajo, dale pa' abajo Síguenos, síguenos, vamos, ¿eh? Yo no quiero que llores por mí Cuando no esté junto a ti No lo espera Y ahora te gusta Es que te has convertido Él parte de mi alma Y ahora me compro la mano Si no estás con la piel No lo espero, dale pa' abajo, dale pa' abajo Gracias 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 Gracias